La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo es la novia celestial Es la más linda de todas Como ella no hay otra igual Ella es linda como el alba Lo dice el rey Salomón Hermosa como la luna Y radiante como el sol Vestida del inocido Frente al altar estará En la esposa del cordero Que se ha preparado el mar Espera santa y gloriosa La nueva Jerusalén Bienvenida reina al cielo Al palacio del gran rey Ella es compicio en belleza Con sesenta reinas más Y por ser linda y perfecta Es la reina universal Ya están las puertas del cielo Abiertas de par en par Esperando que la novia Haga su entrada triunfar Esperando que la novia Haga su entrada triunfar La iglesia de Jesucristo Es la novia celestial Es la más linda de todas Como ella no hay otra igual Ella es linda como el alba Lo dice el rey Salomón Hermosa como la luna Y radiante como el sol Vestida del inocido Vestida del inocido Frente al altar estará Es la esposa del cordero Que se ha preparado el mar Espera santa y gloriosa La nueva Jerusalén Bienvenida reina al cielo Al palacio del gran rey Ella convirtió en belleza Con sesenta reinas más Y por ser linda y perfecta Es la reina universal Están las puertas del cielo Abiertas de par en par Esperando que la novia Haga su entrada triunfar Esperando que la novia Haga su entrada triunfar